Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez. En primer lugar, como siempre, quiero dar las gracias a todos mis queridos amigos que me acompañan en mis redes sociales. Como siempre, hoy vamos a estar entregando, como toda semana, estamos entregándonos las predicciones zodiacales y semanales con los ángeles y también los colores correspondientes para cada signo para que tú tengas una semana de armonía, de prosperidad y de mucho éxito. Pero en primer lugar, vamos a hablar del arcángel que está cuidando el planeta esta semana. Esta semana va a estar Rafael y es importante que todos se comuniquen con él para lograr sanaciones. Si tú estás enfermo, si tienes algún problema familiar de salud y quieres lograr sanación, el tratamiento correspondiente, el médico correspondiente, debe comunicarte con el arcángel Rafael, que es el médico sanador del universo. Va a estar sanando heridas, emociones, enfermedades. Entonces, momento de pedir sanación. Y el color, ¿qué recomiendo para esta semana para que logre sanación? El color verde. Apártense que pueden usar en accesorios, en ropa, pero que debe ser toda la semana. Bueno, vamos a empezar con más predicciones y vamos a ver para Aries. Aries, ¿quién está contigo esta semana y qué color? Justamente para Aries está el ángel sanador. Hablar con él, ¿qué te ayuda a sanar? Sean tus angustias, tu depresión, tu estado anímico. Si es algún problema que tiene a nivel de salud, que te está faltando la salud, que está enfermita o si tiene algún familiar, alguien que te preocupe a nivel de sanación. Es semana para sanar, para sanar el corazón, sanar la mente y sanar la salud. Así que hable con él. Y el color para esta semana, el color purtamente verde. ¿Ya? Seguimos con Tauro. Tauro, esta semana está contigo el ángel de los proyectos. ¡Qué lindo! Va a poder proyectarse, poder concretar todos tus proyectos, todos tus planes, o por lo menos dar inicio, apertura a lo que tú tienes y que tú quieres lograr a nivel de proyectos, de planificaciones para ti. Abre con el ángel de los proyectos, que él te revele los proyectos que tiene para ti. Si tú tienes proyectos, que el ángel te revele, si tus proyectos están de acuerdo para que tú logres el éxito. O si falta algo, seguramente tú vas a percibir en la semana que algo nuevo va a llegar del proyecto para ti. bastante color amarillo esta semana. Seguimos ahora con Gémenes. Gémenes, está contigo el ángel de los dones. ¿Te quiere regalar algo, una gracia, un pequeño milagro? Porque va a ser muy importante para ti. Cuando tú pidas al ángel de los dones o de las gracias. Pida a él que te regale el don o el milagro o la bendición que te quiere regalar. No defina. Deja que él te regale lo que tiene en mente para ti y tú vas a ver cómo estará agradecido. color rosado para ti esta semana. Seguimos con Cáncer. Cáncer está contigo el ángel de las relaciones. Habla con él. Pide que te dé paz, que te ayude a armonizar tus relaciones. Evite peleas. Porque el ángel te dice que las personas que están cerca tuyo te quieren más de lo que tú piensas. Y muchas veces decimos palabras, herimos las personas y generamos problemas que podemos evitar. El ángel de las relaciones está contigo y justamente quiere que tú evites peleas y confrontaciones. Color blanco para ti para esta semana. Seguimos con Leo. Leo está contigo esta semana el ángel de los conocimientos o de las informaciones o de las noticias. te quiere entregar noticias, te quiere entregar informaciones que van a ser importantes para ti, siendo área laboral, de salud. Son informaciones importantes que te van a ayudar a solucionar muchos problemas. Entonces, hable con el ángel para que te dé las informaciones y las noticias que tanto tú esperas. Y el color para ti para esta semana, el color azul. Seguimos con Virgo. Virgo, el ángel de la transmutación. Este ángel quiere transmutar todas las energías, pensamientos, emociones negativas que están contigo cerca tuyo. Quiere transmutar y traer prosperidad. El ángel de la transmutación trabaja siempre relacionado con los ángeles de prosperidad. Y acuérdense, la prosperidad no es solo económica en todo. Así que bastante color violeta para ti para esta semana. Seguimos con Libra. Libra, el ángel de la paz, esta semana estará contigo. Te quiere entregar paz, te quiere entregar tranquilidad. Ve que está preocupado, medio ansioso, medio nervioso, medio depresivo. Y a pesar de todos los problemas, debemos estar en paz para poder centrarnos y buscar la solución de los problemas que tenemos. Así que hable con el ángel de la paz para que te dé paz, que te dé armonía, que te siente. Y ahí verás cómo lo lograrás solucionar todos los temas que tiene pendiente. El color para ti para esta semana azul clarito. Seguimos con Scorpio. Scorpio, esta semana está contigo el ángel armonizador. Te quiere armonizar, te quiere dejar bien, te quiere dejar contento, en armonía contigo, con el universo, con las demás personas. Es importante que uno se armonice, se sienta bien consigo mismo. Trabajar su autoestima, su seguridad. Ahora, hable con el ángel armonizador. Él te va a armonizar, te va a dejar bien. Y ahí te va a poder estar bien con los demás. Color para ti para esta semana, color blanco. Seguimos con Sagitario. Sagitario, esta semana está contigo el ángel de los sueños. Te quiere enviar mensajes importantes del más allá. Cosas que él se va a comunicar mentalmente contigo a través de los sueños. Así que antes de acostarte, invita al ángel de los sueños para que él esté contigo. Te envíe los mensajes a través de los sueños y que te haga acordar de los sueños. Color azul claro para esta semana para poder conectarse con ellos. Seguimos ahora con Capricornio. Capricornio, está cerca tuyo. Tu ángel de la barda quiere comunicarse. Es tu amigo, es tu compañero. Es quien sabe lo que es mejor para ti. Y que te va a guiar, te va a dirigir. Comunícate con él. Díganle, mi ángel, ayúdame. Gracias por estar conmigo hasta hoy. Dame luz, sabiduría y salud para entender los mensajes que tú me quieres dar. Y el color que yo recomiendo para ti esta semana, el color naranja. Seguimos ahora con Acuario. Acuario, está contigo esta semana. El ángel de las polaridades. Ve que algo no está bien, que algo está en desarmonía. Puede que tenga algún problema de salud. Puede que tu mental no esté bien, que esté con autoestima baja o las depresiones. Entonces, hable con el ángel de las polaridades, que él te va a dejar en equilibrio. Te va a dejar estable, tanto emocional, cuanto mental y físicamente. Y el color que recomiendo para ti esta semana, el color dorado. Seguimos ahora con Pisces. Pisces, esta semana está contigo el ángel de nueva orden o el ángel reorganizador. Ve que tú estás en un laberinto, sea mental, sea económico o emocional. Ve que tú no estás bien. Él te quiere dar la luz para que tú saigas del laberinto. Te quiere dar el camino. Pero tú tienes que hablar con él. Entonces, hable con el ángel de nueva orden o reorganizador. Que te dé la luz para que pueda reorganizar tu vida. Y el color que recomiendo para esta semana, el color rojo. Bueno, espero que ustedes tengan una semana de muchos récitos, de mucha paz, mucha prosperidad. Y si te gustó mi video, pon mi gusta en mi canal YouTube. No se olviden. Cariño, nada más. ¡Suscríbete al canal!